Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Estamos aquí en Ecomedios AM1220 con el señor Tommy Sánchez, acompañándolos en nuestro Viajando por Radio a través de AM1220 y de todos los canales visuales que tiene Ecomedios, como por ejemplo Ecomedios.com. ¿No, Tommy? Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, Alberto, y acompañándolos a través de toda la ruta argentina y del mundo, porque hablamos con viajeros, nosotros mismos viajamos, y vos que nos estás escuchando del otro lado, seguramente seas un viajero más, porque si estás siguiendo viajando por radio, ya estás viajando con nosotros y sos un viajero más de este Ñandú móvil, que ven así los que nos están viendo por www.comedios.com y en la transmisión de YouTube, que está así, lo estoy señalando, nuestra querida mascota, el Ñandú móvil, que nos acompaña en la camioneta de Viajando por Radio. Bueno, que nos acompaña y que nos dio mucha satisfacción en la semana pasada con la nota de la gaviota viajera. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de esa nota que vivimos y que realmente fue una nota muy deliciosa, que tuvo un montón de comentarios en nuestro YouTube, donde está subida la nota completa, y con agradecimientos de gente de todas partes del mundo. Es increíble y realmente muy emocionante poder recibir que la gente nos acompañe desde lugares tan distintos, ¿no? Sí, remarco lo que vos decís, Alberto, de todas partes del mundo, y de viajeros que somos todos viajeros, ¿no? Los que viajan y los que no pueden viajar, porque también son viajeros, y recuerdo el comentario de una señora que nos comentó justamente en este video, ahora ya voy a buscar su nombre, así la mencionamos al aire, por supuesto, en el cual ella nos contaba que ella no puede viajar por algunos impedimentos físicos que tiene, pero que se siente una viajera más con estas entrevistas, siguiendo a los viajeros, con esta ruta que sea de forma física o de forma virtual, o ni siquiera mirándonos, sino escuchándonos a través de la radio también, pueden viajar con los sentidos y con la imaginación, ¿no? Porque de eso se trata, todos somos viajeros los que pueden hacerlo y los que lo hacen desde la comodidad de su casa, pero a través de nuestro canal de YouTube, por ejemplo, que se pueden suscribir ingresando a Viajando X Radio, así lo encuentran, Viajando X Radio, Viajando por Radio, lo encuentran fácil, van a ver el Niandú Móvil, le dan click a la campanita y se suscriben, y son uno más de estos viajeros que son de todo el mundo. Bueno, también tenemos Facebook, por supuesto, Viajando por Radio, y en el Instagram, ¿no? Arroba, Viajando X Radio, y también tenemos TikTok, que lo tenemos medio abandonado el TikTok, digamos, por estas semanas, porque, bueno, tenemos muchas tareas, muchas notas que hemos podido conseguir para compartir con todos ustedes, como la que vamos a escuchar hoy, dentro de un ratito nada más, con una doctora especialista en oftalmología, que nos va a contar los problemas que tenemos, los que, bueno, hoy por hoy, con estas redes sociales, trabajamos a través de las computadoras o de los teléfonos celulares, y cuáles son los consejos que podemos hacer para poder tener una mejor visión. Vio que uno está con la vista bastante cansada de ver tanta pantalla. Hay varios consejitos. Te digo más, mañana a las 4 de la tarde se va a estrenar en el canal de YouTube de Viajando por Radio, de Viajando X Radio, la nota completa. Hoy vamos a ver un extracto después de las 4 y media de la tarde. Por supuesto, en un ratito después de esta presentación, vamos a ver la segunda parte de la gaviota viajera, que son divinos. Charo y Carlos me han mandado unos mensajes hoy realmente alucinantes, que son muy, muy, muy... La verdad, realmente una familia muy, pero muy linda, que conocimos a través del Éter, a través de este medio, y que, por supuesto, compartimos con todos los oyentes de todo el mundo ya, ahora, por estar conectados a través de Internet. Y a través, por supuesto, de los que nos escuchan en Ecomedios.com y también en AM1220, en los que están volviendo a casa, también puedes escuchar y vernos a través de todos esos medios. También quiero comentarte que a esta hora, en Viajando por Radio, se está estrenando un video que vamos a ver la próxima semana, una nota que hicimos con la gente de Liliana, con el director de recursos humanos de la empresa Liliana, de Electrodomésticos, nos va a contar, nos cuenta detalles de por qué el nombre Liliana, bueno, un proyecto muy interesante, que tiene que ver con lo sustentable. Bueno, la verdad, realmente una nota fantástica, que si querés anticiparte, la podés ver en YouTube. Y si no, por supuesto, la podrás escuchar y ver la próxima semana aquí en Ecomedios. Bueno, te cuento que sigue el Hot Week, vio que estuvo el Hot Sale. Bueno, la gente de OMIN nos dice que OMIN Assistance extendió sus ofertas. Del 11, desde hoy hasta el 14 de mayo, aprovechá Hot Sale y accedé a un 50% de descuento y tres cuotas sin interés en todas las coberturas. Conocé todos los beneficios, médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de voucher, coberturas por COVID y mucho más. Para más información, podés ingresar en las redes sociales de OMIN Assistance. Y viste que estamos con el tema de la gripe, y OMIN nos dice que en el marco de sus programas preventivos, te recuerda la importancia de protegerse contra la gripe y mantener el calendario de vacunación al día. Este invierno, protegete de la gripe, consulta el listado de vacunatorios y coberturas, documentación a presentar, ingresando a la web de OMIN. Y también, quiero contarte una noticia también que tiene que ver con el tema médico, que el próximo 13 de mayo, es decir, dentro de dos días, se conmemora el aniversario del descubrimiento de la molécula ARN mensajero, la cual permitió que la ciencia y la tecnología pudiera desarrollar la vacuna del COVID en un récord de tiempo, tener una vacuna segura y efectiva contra el virus. Este hallazgo, hecho por Sidney Brenner en 1961, hoy está revolucionando la salud mundial y que gracias a su enorme potencial y beneficios, con su rápida adaptación, escalabilidad, seguridad y porcentaje de efectividad en cobertura, está permitiendo avanzar en mejores tratamientos y nuevas terapias, incluso para enfermedades que aún no contaban con uno, como el HIV y el cáncer, entre otros. Así que, dentro de dos días, se conmemora el aniversario del descubrimiento, de esta molécula ARN mensajero de que tanto escuchamos en todos los medios. Bueno, Tommy, si te parece, vamos a decirle al señor Javier Martínez, que nos pone en el aire, para escuchar la nota que tenemos prevista, la segunda parte de esta nota con... Sí, dígame. No, y quiero comentar y mencionar a la viajera de la que hablé al principio del programa. Ah, a ver. Busqué su nombre, Morena Andrina. Así que le mandamos un beso grande a esta jubilada argentina de la capital de Catamarca, Catamarca, que es una viajera que nos cuenta que estuvo viajando durante la pandemia con motoqueros, con caravanistas, y sigue de viaje desde casa por el mundo, que tiene ganas de volar como una gaviota, pero, bueno, por obviamente estar quieta en casa, no puede hacerlo, pero lo hace de todas maneras gracias a estos viajeros, como la gaviota viajera que vamos a escuchar ahora. Le cuento algo, le mandé un mensaje para poder tenerla acá en el programa, una motoquera en nuestras rutas de Viajando por Radio, sería buenísimo. Vamos ahora a ver la segunda parte de la gaviota viajera. Este es un buen momento para invitarte a seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, en ViajandoX Radio. Mucha gente aquí en Argentina y en Latinoamérica, básicamente, me pregunta, cuando yo hablo con gente en el exterior, sobre los servicios y sobre las rutas. En la Argentina las rutas están, por supuesto, destrozadas, porque la Argentina vive un problema económico muy grande, del cual no podemos salir, la inflación que tenemos es más del 100% anual, y eso en Europa no pasa. Y me gustaría que le cuenten, a los que nos están viendo, cómo son las rutas, cómo son los lugares para poder quedarse, esos lugares especiales que tienen para las autocaravanas, y poder replicarlas en la Argentina, que es tan grande, prácticamente la Argentina es grande como toda Europa. Y no podemos brindar esos servicios, ¿no? Sí, sí, como toda Europa, pero literal, porque me acuerdo que una vez, echando planes de ir a Argentina y tal, no sé cómo estábamos haciendo, y me di cuenta de que ir desde Madrid a Moscú, que para mí es como la locura, es como moverte de norte a sur en Argentina, una cosa absolutamente descomunal. Pues cuéntale tú, ¿no? Es que Europa también la podemos dividir en dos zonas, ¿no? O más. La Europa rica, entre comillas, que podría ser toda la Europa central, y bueno, incluimos a España y Portugal en ello, que son lugares que están muy preparados para el mundo autocaravanista, los reyes son Francia y Alemania, desde luego. En todo, en concepto, en forma de entender este mundo, en los servicios que dan... En los precios. Francia, por ejemplo, es que tiene casi un área de autocaravanas gratuita en cada pueblo. Tiene campings, pero que son campings, ¿cómo los llaman? No, municipales. Municipales. Son campings municipales a precios muy baratos. Bueno, la Europa central esta, pues es muy fácil viajar, es muy fácil porque está muy preparada. Las dificultades dependen muchas veces del tamaño, o mejor dicho, de la densidad demográfica, ¿no? Por ejemplo, viajar en Suiza es complicado porque la densidad demográfica de Suiza son de 270 habitantes por kilómetro cuadrado, que, vamos, eso comparado con la densidad argentina debe ser como para echarse unas risas, ¿no? Bueno, en España hay zonas, Soria, incluso Burgos, hay zonas donde tenemos una densidad demográfica de un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces, claro, en Suiza hay menos espacio y al haber menos espacio es más difícil acampar. Pero bueno, aparcar... Me imagino que en Holanda es donde menos tuvieron posibilidades de aparcar, ¿no? No, en Holanda no aparcamos gratis ni una sola vez, como aquí en Eslovenia, y como en Croacia. Es un poco lo que te decía, que es diferente. En España puedes aparcar gratis en muchos sitios y luego hay áreas, pues por ejemplo, por la zona de Alicante y de Valencia y áreas por 12 y 13 euros al día. Pero luego te vienes a Holanda o te vienes aquí a Eslovenia, a Croacia y de 25 euros al día no bajas. Hay una sensación, sobre todo en el colectivo autocaravanista, de persecución, ¿no? Entonces, porque hay países como este o países como Holanda donde no te permiten aparcar en un sitio y dormir la noche sin abrir las ventanas y sin sacar tolos y sin nada. ¿Por qué no? Porque lo que quieren es que seas turista y que te vayas a un hotel. Y consumir hoteles. Pasa lo mismo en Argentina en algunos lugares. Bueno, no solo hoteles, porque tienen los campings y tal, pero lo que fundamentalmente quieren es sacarte el dinero en una semana y no en un mes como hacíamos antes. Entonces, el sistema turístico que ellos tienen es un sistema turístico que consiste en eso, en meter la mano en el bolsillo de forma rápida y urgente. Entonces, bueno, pues hay dificultades. Yo hoy precisamente venía hablando y un día de estos voy a hacer un vídeo sobre Europa y las libertades que supuestamente nos dicen en la legislación europea que tenemos y, bueno, lo que luego pasa. Hoy hemos estado andando por aquí prohibiciones de autocaravanas en un lado, prohibiciones de autocaravanas en otro lado. De autocaravanas. Solo de autocaravanas. Porque lo que no quieren es que la gente que viene con una autocaravana duerma en cualquier sitio, aparte en una calle y duerma, porque eso evita consumir un hotel, un hotel o un camping. Y, bueno, es así. Pero, bueno, al fin... Y pensar, digo, que en los Estados Unidos la gente de Walmart le brinda los estacionamientos en los supermercados para poder dormir y quedarse. Bueno, eso, por ejemplo, en España y en Francia y en Alemania sí que hay algunos. Algunos Aldis y algunos supermercados que también ofrecen plazas para quedarte. En Noruega aparcábamos... En Noruega, por ejemplo, es un país carísimo, pero está permitida la acampada libre. Puedes dormir en cualquier sitio en la calle donde no molestes. Vamos a ver, al final todo esto... O sea, yo procuro siempre no hablar de política, ¿no? Y más porque soy de talante liberal y cuando eres de talante liberal a todos los que son lo contrario de lo liberal pues les sienta muy mal que digas cosas, ¿no? Pero la realidad es que el talante de libertades en Europa lo hay. En Alemania, lo hay en Francia, lo hay en Suiza a pesar de sus dificultades, lo hay en Noruega... Pero llegas a sitios donde te sorprende que no lo haya. Vamos a ver, Holanda es una excepción porque Holanda es un país inmensamente complejo, lleno de canales por todos lados, canalitos para desaguar simplemente las parcelas y canales grandes. Y circular con un vehículo tan grande es más complicado. Es complicado y no hay espacios. Vuelve a pasarle un poco loca a Suiza, ¿no? No hay espacios y entonces el sistema que han hecho es prohibirlo, ¿no? Además están en el tránsito de autocaravanas en una zona que se mueven muchas autocaravanas y los holandeses son muy de autocaravanas y lo que han hecho es prohibirlo. Pero bueno, sí que es cierto que se preocupan de tener muchas posibilidades. Por ejemplo, las granjas les dejan tener como especies de campings y tal. Al final pagas, pero bueno, es aceptable y está bien pensado, ¿no? Pero bueno, nos hemos metido en la zona protesta y lamentaciones que mira que me sienta mi madre y mira que siempre estoy criticando a todos los padres. Pero está bien porque nosotros también queremos que los oyentes sepan cómo son las vivencias en otro mundo, ¿no? En otro mundo mucho más mucho más ordenado que el mundo que tenemos en Argentina. Y sobre todo vosotros, sí. Sobre todo vosotros que creéis que el resto del mundo es el país de las maravillas. Sí, pero te iba a decir, Alberto, que luego hay otra parte de Europa como puede ser Albania, Grecia, Rumanía, países más pobres que no están absolutamente nada preparados para el mundo autocaravanista, con lo cual es fácil viajar allí porque puedes aparcarte donde quieras, lo único que necesitas como nos ha pasado a nosotros en Túnez. Encontrar agua. Encontrar agua, encontrar donde vaciar el váter, encontrar donde vaciar las niseles. Básicamente encontrar agua porque todo lo demás, siempre hay alguna cantarilla, no sé si... Y gasolineras, o sea, son países que son relativamente muy fáciles y muy económicos para viajar porque precisamente como todavía no tienen ningún tipo de legislación, pues no tienen ningún tipo de prohibición todavía. Y apenas van a autocaravanas y todo. Bueno, gracias a vos, muchas. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, por último, porque se nos va a acabar el tiempo, una de las preguntas que más me hacen es ¿cómo se banca la vida viajando? ¿Cómo se costa la vida viajando? No entiendo nada. ¿Cómo se paga? ¿Cómo pagan el gasoliner, la comida? Con la pensión de jubilación de Carlos. Los famosos costes españoles. En nuestro caso en concreto con la pensión de jubilación de Carlos. No, tiene un comentario positivo y otro negativo. Nosotros esperamos hasta que me jubilara para tener, contar con ese dinero y es el único dinero que tenemos que, bueno, pues ha funcionado bien hasta ahora. El único problema es que ahora el nivel de coste de vida se está elevando muchísimo para los españoles, básicamente para los españoles. España está entrando en una especie de crisis que nosotros percibimos. Allí es menos perceptible, pero nosotros lo percibimos porque vamos andando por el mundo y vemos que cada día todo es mucho más caro y sin embargo los de aquí y los de los países no lo tienen tan difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy por hoy todavía tenemos margen para ajustarnos el cinturón, todavía tenemos margen y vivimos con eso. Creo que lo que más tienen de gasto es el costo del gasoil, ¿no? ¿Cuánto vale un litro? Para nada, eso es lo que piensa todo el mundo, pero para nada. ¿Cuánto vale un litro de gasoil en España? Pues no lo sé, es que hace seis meses que no vamos. No sé cuánto está ahora. Bueno, ahora están en Rumanía, ¿no? No, en Eslovenia. Aquí está, en Eslovenia está a 1,44. Y creo que en España está un poco más cara porque... 1,44 euros. Sí, nos encontramos con unos seguidores nuestros que nos... Debe estar un poquito más cara. Y nos dijeron que en España está un poco más cara. En Tunnel le hemos pagado a 60 céntimos, como muy caro el litro. Sí, porque ya sabes que hay algunos que extraen el petróleo con más intensidad, lo hacen mejor. Los tunecinos lo hacen muy bien y solo cuesta 0,60 céntimos. En España estamos casi por dos euros porque no sabemos extraer el petróleo. Lo que me está costando a mí aquí, porque yo normalmente cuando ya hemos bajado a medio depósito ya me gusta echar 10, soy un poco en euros. Bien. Pues lo que estoy pagando aquí unos 85 euros cada vez que lo echamos, en Túnez serán 26 euros. Bueno, para finalizar, ¿qué consejos les darían especialmente a los mayores de 50 que están decidiendo querer tener una vida más nómade y que no se atreven desde allí, desde la madre patria? Yo el único consejo que le daría a todo el mundo es que dejen de tener miedo. El miedo es lo que a la gente le impide cumplir sueños, vivir. El miedo te mantiene atenazado y es tan fácil hacer lo que te gusta hacer y es... Yo diría otra cosa. Que no tengan miedo. Yo diría que quemen el sofá. Fundamentalmente. y la televisión que la tiren por la ventana. Y entonces van a descubrir sorprendentemente que van a vivir de forma más sana, más sostenible y además van a estar más jóvenes y van a tener más ganas de vivir. Bueno, nosotros siempre decimos... Para, para un momento. En cierto modo ustedes hacen televisión. Sí, sí, pero no de esa. No, 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 no la que sale al aire, pero hay mucha gente que lo sigue. Entonces, hay un montón de gente que sigue y ustedes tienen que y generan ese contenido tan importante. Sí, sí, sí. En mi canal, concretamente, como sabes que tenemos dos, uno de Charo y otro mío, el de Charo se ve más por el móvil, pero el mío se ve más del 60-70% lo ven en la televisión. Eso es verdad. Pero no tiene nada que ver. el problema de la televisión no es tanto que te quedes en el sofá mirando, el problema de la televisión es que te lava el cerebro con mentiras constantes, ¿no? Entonces, yo lo digo por eso. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos a Turquía pensando que teníamos que llevar un cuchillo en la boca porque esa gente era tremenda, ¿no? Y nos sorprendieron con su amabilidad, con su seguridad, más seguridad que en Europa, en fin. Entonces, por eso me refiero. En fin, nosotros decimos una frase que con esa quería terminar, que lo que nosotros buscamos es llegar vivos a la muerte, no haber muerto años antes. Esa es la idea. Es buenísimo. Bueno, realmente les quiero agradecer este momento, este compartir tu voz en el camino, que es nuestro lema también. Y bueno, y compartimos las figuras. Nosotros tenemos el Neandu Móvil que ustedes ven atrás, y ustedes tienen la gaviota. Bueno, gracias, Charo, gracias, Charo, por compartir este rato con todos los argentinos. Y un beso a todos los argentinos. Encantados. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 Si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, Ciudad. En OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT Experiencia para lo que sigue. Superintendencia Servicio de Salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1336. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venís a encontrarte 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocer más en buenosaires.gov.ar barra Termina la secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Unirse Un espacio de reflexión y compromiso En Telecom potenciamos el futuro Con los programas digitalers Chicas Digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital Telecom Activamos talento Desarrollamos futuro Conocé más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos proteges a tu familia Metro Gas Damos calor Bueno, muy bien comenzamos el espacio Unirse en este caso con Tomi Sánchez que nos dice ¿Qué es Tomi? Te cuento Alberto que el grupo Galicia presenta el informe integrado 2022 que habla de su performance en los temas ambientales sociales y de gobierno durante el año 2022 utilizando en este caso una forma original ¿no? una obra de arte digital en su portada en la portada de este informe para comunicar este desempeño tanto para el caso de Banco Galicia Naranja X Galicia Seguros Fondo Fima Galicia Securities Nave Nera e Inview este informe fue diseñado bajo la lógica de capitales interconectados e interdependientes alineados con los objetivos de desarrollo sostenible obviamente los OEDS que todos los que saben de sustentabilidad conocen de memoria y profundiza la estrategia de desarrollo sostenible en todas las compañías del grupo ¿qué remarcó Fabián Kohn que es el gerente general del grupo Galicia? bueno que en el año 2022 destinaron más de 550 millones de pesos en inversión social y ambiental y generaron productos financieros para aquellas organizaciones que promueven la diversidad e inclusión también invirtieron más invirtieron más de 99.000 horas en capacitación distribuidas entre 8.764 colaboradores a lo largo y ancho del territorio del país donde ya cuentan con 469 sucursales además mientras tanto siguen trabajando para sostener el 100% de compensación de su huella de carbono algo muy importante mediante acciones concretas de mitigación que aportan a la operación y a las comunidades en las que operan por supuesto que bueno es una noticia más que importante esta del grupo Galicia que es una empresa enorme como mencionábamos y que contribuyan a esto obviamente hacen cambios enormes también y ahí la tenemos a la señora Alejandra Sigliano ¿cómo va Alejandra? ¿cómo va? ¿cómo andan? ¿me escuchan bien? bien perfectamente ok estaba estaba escuchando info que seguramente Tommy la podía estar leyendo de Unirse ¿no es cierto? por supuesto en www.unirse.com.ar que está renovadísima la página está buenísima Ale bueno me alegro me alegro además recuerdo haberlo escrito sí realmente muy importante todo lo que hace ya digamos que Banco Galicia fue pionero en lo que fue digamos los primeros reportes de sustentabilidad con Connie Gorleri a la cabeza y hoy por hoy pionero también hace un par de años de esto del reporte integrado ¿no? esto de reportar todo lo relacionado con el área de finanzas por decirlo de alguna manera el reporte financiero por un lado y el reporte de sustentabilidad todo junto bueno y hablando del Banco Galicia Alejandra le sumo una que me llegó recién como parte de ese compromiso que tienen con la educación firmaron nuevamente un convenio con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para brindar capacitación teórica y práctica para más de 200 alumnos que estén cursando el último año de la escuela secundaria en instituciones públicas y privadas este así que información que nos llega fresquita 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 sí 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 bueno como te decía siempre pioneros a la a la vanguardia de lo que es la sustentabilidad bueno ¿tenemos algo más o? mira yo quería contarte algo sobre Potrero Digital ¿saben lo que es Potrero Digital? Potrero Digital es una plataforma en realidad es como una a ver es un un emprendimiento un proyecto una red de centros de aprendizaje que lo diseñó hace un tiempo largo y lo implementó la Fundación Compromiso que tiene como objetivo capacitar en oficios digitales de manera gratuita a los jóvenes o sea tiene como como gran público el público joven si si hay tiempo te cuento un poquito más y si no te sugiero que te ingreses a potrerodigital.org que es allí donde vas a encontrar un gran abanico están abiertas todas las inscripciones están hacen alianzas o tienen hoy andando digamos alianzas con Digital House con Google con la escuela Da Vinci con Epic Games con Cisco todas empresas que digamos brindan servicios relacionados con los temas digitales y están en alianza capacitando para que los chicos que tienen algún digamos alguna dificultad para acceder a la educación puedan capacitarse y muchos de ellos hoy ya están muchos de los que participaron hoy ya están trabajando y no solo trabajando sino que están siendo sostén de hogar gracias a a toda esta capacitación que ya lleva un montón de chicos que pasaron por la organización y un montón de material y de cursos para bueno para trabajar bueno bien y también si querés saber un poco más no tenés que nada más que entrar en www.unirse.com.ar ahí está toda la información está divino el portal mucha gente ha dado cuenta de eso y por supuesto la felicitamos Alejandra como siempre y cerramos el espacio Unirse Unirse un espacio unirse un espacio unirse un espacio unirse un espacio de reflexión y compromiso en Telecom potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital Telecom activamos talento desarrollamos futuro conoce más en institucional .telecom.com.ar Telecom Argentina General Horno 690 Cava 30 63 94 53 73 8 ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado con estos consejos proteges a tu familia Metro Gas damos calor Bueno muy bien seguimos en Viajando por Radio a esta hora de la tarde las 4 de la tarde 39 minutos en vivo y en directo para acompañarlos a todos ustedes con mucha información les dije que íbamos a tener una nota muy especial que tiene que ver con los ojos y si te parece Javier la compartimos ahora dale vamos a eso seguimos en Viajando por Radio y hoy vamos a hacer un viaje especial ¿por qué te cuento esto? porque hay datos oficiales de la OMS que más de cerca de mil millones de personas tienen deficiencia visual que podría haberse evitado o que tampoco se haya tratado y estoy en contacto en este momento con la doctora Ana Sansó es oftalmóloga especialista en glaucoma del Instituto Oftalmológico del profesor doctor Alejandro Gonela que está en pantalla y está también aquí en la radio para compartir con nosotros este momento Ana doctora buenas tardes ¿cómo va? hola ¿cómo estás? un placer compartir con vos este momento que lindo ¿la primera vez en la radio o no? o ya tenemos experiencia no sé si le vería experiencia pero ya ha estado en la radio bueno es un medio maravilloso es maravilloso es maravilloso para los que la amamos ¿no? bueno es así lo que decías la detección temprana puede salvar la vida de millones de personas en el mundo sí no solamente la vida sino que la vista de mucha gente la estadística oficial en la Argentina es un poco difusa porque no hay una data nacional que realmente nos permita tener un valor concreto sobre cuál es la verdadera problemática o el impacto que tienen los efectos visuales en nuestro país pero a nivel mundial sí es correcto como vos planteás que la retinopatía diabética o sea la enfermedad en la retina por la diabetes es una de las principales causas de ceguera que si el paciente se trata se previene otra de las causas es la maculopatía relacionada y cuál sería por ejemplo en ese caso la gente que tiene diabetes cuál sería el síntoma para poder tratarse cuándo tiene que decir ahora me tengo que tratar cuando tiene diabetes no esperar la enfermedad en el ojo que ese es el concepto como cuando tenés una gripe que decís bueno ya tengo gripe voy y me trato no en la oftalmología o sea los problemas de los ojos la prevención es lo que te permite ganar tiempo y mantener al paciente con buena función visual ¿por qué? porque nosotros podemos como oftalmólogos ver las cosas del ojo y saber si hay un poco de catarato un poco de esto un poco de otro pero mientras el paciente ve bien está contento y el paciente no se queja cuando ya hay una enfermedad que te baja la visión podés estar frente a un problema que no lo podés curar o resolver por eso la prevención es decir la detección precoz de problemas que potencialmente puedan enfermar los ojos es clave para evitar el daño y mantener la salud visual por eso nosotros en la oftalmología hacemos dos cosas por un lado es cuidado de la salud visual del paciente es decir es aquel paciente sano que va a su chequeo que debería ser anual con el cual vos tomás una serie de medidas y ves si esa persona tiene algún riego potencial de daño en sus ojos le cambias el anteojo eso es con eso es con un fondo de ojos que se hace con un fondo de ojos con la toma de presión ocular y con la evaluación de los antecedentes y la otra cuestión es el paciente que ya tiene una enfermedad y que por esa enfermedad necesita una valoración oftalmológica en cuyo caso vos ya vas a buscar ciertos signos o sea ciertas características dentro del ojo que te pueden hacer indicar el tratamiento con láser con cirugía con a veces más tratamiento por vía oral o dependiendo de la enfermedad una indicación puntual para ese caso en concreto pero si el paciente no concurre a la visita o sea no viene a vernos no podemos hacer nada claro porque no pueden constatar no se puede hacer por internet exactamente estas son las pocas cosas donde la teleconsulta no te ayuda ahora doctora hay algo que por ejemplo me preguntaban y que no se sabe mucho ¿cómo impactó el COVID en las afecciones oculares? ahí te voy a dividir la cosa en dos lugares por un lado en las personas que no tenían enfermedades oculares y que tuvieron un COVID y tuvieron alguna lesión por COVID en los ojos que no era no era lo más habitual pero se han presentado casos y incluso casos bueno una cuestión propia del COVID que se trató que hubo una variedad de síntomas desde conjuntivitis neuritis problemas de retina hubo de todo eso fue puntualmente relacionado al COVID ahora bien el problema con el COVID fue que la gente dejó de hacer los controles entonces aquellas personas con patologías crónicas con todas las patologías claro exactamente pero la gente que tiene una patología crónica que usaba un medicamento todos los días ya sea en la vista o lo que sea algunos continuaron su tratamiento otros lo abandonaron pero dejaron de poder ser revisados y hacerse los controles para ver si la enfermedad se mantenía igual o empeoraba entonces cuando tuvieron acceso al control ya sea porque la enfermedad empeoró y lo notaron y tuvieron que venir o porque vinieron al control dos años después uno se encontró de nuevo con enfermedades como si fuese una población de la vieja época donde la gente no hacía prevención y muchos de los que nos pasa que usamos anteojos y que estamos todos los días frente a pantallas es que tenemos algunas anomalías que se nos secan los ojos bueno ¿cómo hay que tratarlo todo esto con respecto a bueno este cambio que se nos dio en la vida de estar conectado continuamente a una pantalla? Bien eso que vos destacás del COVID fue crítico y en los niños tuvo el peor impacto porque fueron niños que pasaron a dejar de hacer actividad en el aire libre para estar ocho horas en una pantalla tanto por diversión o por escuela con lo cual fue terrorífico en la miotización que se generó o sea en el empeoramiento de las funciones visuales que determinaron mayor uso de anteojos en los adultos también se generó esto de un trastorno de acomodación que hizo que mucha gente que no dependía del anteojo o que no tenía problema visual tuviera la necesidad de usar más tiempo anteojo de descanso y aquellas personas usuarias de anteojos han tenido en algunos casos una necesidad de incrementar de manera significativa el aumento de su lente eso por un lado pero además el uso de las pantallas lo que vos destacás es muy importante la sequedad ocular o sea todas las enfermedades de superficie que le decimos nosotros se vieron con un incremento mucho más significativo ¿por qué? porque la pantalla disminuye la frecuencia de parpadeo hace que uno tenga todo un complejo acomodativo enfocado en una distancia cercana que altera la producción normal de nuestra lágrima entonces toda esa condición hace que el ojo seco sea una patología hoy mucho más frecuente y más generalizada de adultos niños hombres mujeres que requiere para su manejo además de las lágrimas artificiales prescriptas por el especialista necesita además cambios de hábito de vida ¿qué significa esto? la forma que importante lo que estás diciendo especialmente con los chicos que están todo el día pegados a las pantallas o de la computadora o del teléfono celular especialmente los chicos chicos que van a tener trastornos el día de mañana si no hacen lo que estás diciendo no tener más vida al aire libre básicamente correcto por eso el tema del cambio de hábitos de vida que también lo tiene que hacer un adulto involucra poder sentarse y posicionarse frente a un dispositivo electrónico de manera que la postura sea más fisiológica para no generar todo un tema de contracturas que la altura del monitor tenga un nivel que sea ligeramente inferior a los ojos la distancia al mismo la iluminación ambiental no hay que trabajar a oscuras hay que trabajar con luz tiene que las posiciones se puede con luz de día pero si no las habitaciones con la luz prendida para neutralizar el tema de los contrastes de las pantallas doctora le agradecemos muchísimo o te agradecemos muchísimo este momento gracias a vos por esta oportunidad y la seguimos muchísimas gracias no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad en bueno muy bien son las 4 de la tarde 50 minutos lo tengo al señor Tommy Sánchez de Bustamante allí para compartir los últimos 10 minutos que nos quedan de programa y con noticias de dónde y de qué Tommy con noticias del mundo Alberto con noticias de en particular si hoy hablamos con gente de España bueno sigamos hablando un poco de España porque hablamos en el primer bloque Messi va a España o no va a España vamos viejo no bueno no le puedo decir eso no le puedo decir ese misterio me parece que solamente lo sabe Messi y su padre ni siquiera lo debe saber Antonella mire lo que le digo sí sí me parece que así de así de cerrado está el tema así de cerrado está la decisión que tiene que tomar Messi que todavía le queda tiempo y todavía le quedan partidos en el día de hoy publicó una foto en su Instagram entrenando sonriente con el Paris Saint Germain por más que en los últimos días el clima pareció ser más un clima de despedida más que otra cosa obviamente por los tires y aflojes que hubo por este viaje de Messi a Arabia Saudita que supuestamente el PSG no se lo había permitido que lo suspendieron una semana de entrenar bueno finalmente el perdón llegó rápidamente y ahora Messi entrenando con el Paris Saint Germain estará a disposición del director técnico para jugar este próximo fin de semana cuando el Paris tenga que jugar en su cancha en el Parque de los Príncipes el sábado a las 4 de la tarde frente a Hachi así que veremos si Messi está en el once titular y cómo lo recibe el estadio y los locales del Paris Saint Germain quienes nos van a estar parece ser que son los hinchas de una facción del Paris Saint Germain que van a hacer una huelga es una cosa extraña la huelga de los hinchas la huelga de los barra bravas porque la facción de los barra bravas ya lo único que falta que esa huelga que ser barra bravas ya sea un trabajo pero bueno lo cierto es que pasan estas cosas medio insólitas que no solamente pasan en la Argentina así que también pasan cosas raras y cosas medio insólitas en Europa en el primer mundo así que pasó esto con los barra bravas que por supuesto son los que más fuerte le caen a Messi y bueno ya seguramente han visto que se han viralizado muchas veces en los últimos tiempos en los últimos partidos del Paris que parece tener ya una relación medio quebrada con Messi este chiflido por parte sobre todo de los barra bravas del Paris para con Messi ya un descontento que ha llegado incluso a algunas canciones y expresiones de descontento en la puerta del estadio del Paris los barras también fueron a la casa de Neymar donde también le propinaron algunos insultos al crack brasileño con el cual tampoco están para nada contentos así que pareciera ser que lo de Messi en París es un ciclo ya cumplido de esto me parece que no hay vuelta atrás el tema es dónde y a dónde estará y a dónde irá este embajador turístico futbolístico que es Messi porque al lugar donde vaya Messi va a ser no solamente un boom por el lado futbolístico obviamente por los trofeos por la gente que mire la televisión sino también por la gente que viaje al lugar a verlo jugar a Messi en el estadio y me imagino, no sé a mí por ejemplo me encantaría que Messi vuelva al Barcelona porque no sé si me da muchas ganas de viajar a Arabia Saudita si decide ser su destino o su próximo destino para verlo jugar en cancha pero sí viajar a Barcelona no solamente para visitar a la Catedral de Gaudí visitar la Rambla comer algo rico por allí sino también para ir al Camp Nou a verlo a uno de los máximos ídolos de la institución blauguerana hacer su last dance como dicen aún algunos y lo comparan como lo dijo Xavi también el actual técnico del Barcelona y lo comparan con Michael Jordan obviamente que no está para nada errada la comparación con esta serie que salió que algunos habrán visto en Netflix bueno Messi quiere hacer su último last dance veremos si en Barcelona esperemos que así sea porque se lo merece una despedida acorde que sea también en un equipo acorde y que pueda seguir compitiendo para que pueda jugar en óptimas condiciones la Copa América bueno antes de irnos ¿sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? no importa la edad que tengas o donde vivas podés hacerlo gratis de manera virtual y desde cualquier parte del país con educación hay futuro para saber más entra en buenosaires.gov con B larga punto ar barra termina la secundaria bueno ¿qué más tenemos? extiendo el panorama respecto de Messi porque la otra novedad la otra noticia es que vos me preguntabas ¿dónde va a jugar Messi? bueno si quieres la semana que viene el jueves a las 4 de la tarde probablemente tengamos más noticias y más novedades para los seguidores viajando por radio respecto a este tema para los que piensen en viajar a Barcelona en los próximos meses a ver si lo van a tener a Messi allí o no bueno parece que la liga española va a tener precisiones sobre si la parte económica que es lo que más difícil está para que Messi vuelva a Barcelona puede cerrarse porque Barcelona tiene mucho déficit financiero y veremos si la liga y Barcelona logran un acuerdo para que puedan limpiar un poco este déficit vendiendo muchos jugadores y rearmando el plantel para que un jugador de la talla de Messi y del sueldo de Messi obviamente que no obviamente no es el sueldo de cualquier jugador pueda volver al club de sus amores bueno los que están en problema parece ser que son los de la empresa alemana Adidas que tienen un insólito problema porque tiene una montaña de zapatillas cuyo precio no para de subir y no puede venderlas tiene un valor estimado de 1300 millones de dólares en mercadería con la asociación del rapero Kane West que salió del mercado luego que se conocieran comentarios antisemitas del controvertido personaje así que si querés comprarte un par de zapatillas naranjas del rapero este Kenny West parece ser que la van a sacar a un precio acomodado y van a dar honor parte de los ingresos porque no saben qué hacer con tantas zapatillas lo dijo el CEO internacional de Adidas que tienen las Adidas ahí y no saben qué hacer con ellas bueno traigan algunas para acá para el programa y las sorteamos no hay problema bueno pueden mandar algunas claro la gente de Adidas puede mandar algunas pero son controvertidas es complicado que sea 45 y medio o 46 para mí para usted yo 40 es un número que se agota rápidamente porque mucha gente calza eso bueno escuche usted yo soy de pie grande usted de pie chico como los buenos jugadores como los buenos jugadores dicen que tienen Diego también calzaba como 39 creo claro pero pero tenía una zurda que usted no tiene lamentablemente se hace lo que se puede bueno la semana que viene por supuesto estrenamos nuevos videos en el canal de YouTube en Viajando X Radio nos puede seguir a través de Instagram como arroba viajando X Radio también muy simple viajando X Radio y a través de TikTok ajá pero eso es todo junto ¿no? con palabras con palabras viajando por radio así escrito no se olvide de ninguna R no 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 hay que ponerle todas las R posibles cuando cuando es así pero si la querés más fácil entra en nuestro canal de YouTube dale a la campanita sete amigos se sumaron muchos muchos este televidentes en el canal después de la nota de la gaviota viajera así que queremos agradecerle a todos ellos por por este mimo que nos dieron y nosotros nos estamos encontrando el próximo jueves a las cuatro de la tarde para hacer otro ¿qué? otro viajando por radio ¿por qué? ¿por qué? porque viajar ¿qué es? no sé dígalo usted compartir tu voz en el camino Alberto vamos hasta la semana que viene pásenla bien en OMINT cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo OMINT experiencia para lo que sigue superintendencia servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga www.sssalud.gov.ar 0800 227 2583 registro nacional de entidades de medicina prepaga número 1336 www.sssalud.gov.ar